Bueno, la verdad que son muchos los gremios que se han adherido, la alimentación se adhirió a nivel país, estuvimos hablando con compañeros de diferentes puntos, todas las empresas adhieren a la medida, salvo aquellas que alcanzaron a parar el lunes temprano, porque nosotros nos encontramos en plena paritaria nacional, en el convenio 244, la vícola ya cerró, que cerró en un 34,5%, y se encuentra ahora, bueno, lo que viene a ser galletitas, bien de todo Arcor Bagley y Salto, está dentro del convenio 244, lo que se está negociando ahora. Esa negociación ya lleva un cuanto tiempo, porque estamos desde el 1 de mayo que venció nuestro convenio, así que estamos desde ahí esperando cuánto va a ser nuestra paritaria, que en realidad nada de lo que se dé el porcentaje de paritaria va a poder hacer que los trabajadores de industria de la alimentación puedan tener el nivel de consumo que tenían antes. Así que, obviamente que el salario de todos los trabajadores a nivel país fue devaluado, pero bueno, esperamos con ansia la resolución de esta paritaria, que en realidad hoy por hoy está parada en un 28%, que se quiere dar en varias cuotas en un término de un año. Así que terminaríamos de cobrar esto que propone la parte empresarial en abril del año que viene, abril 2020. Así que, bueno, obviamente que hay una negativa del sindicato, se dictó la conciliación obligatoria a partir del lunes a las cero horas, los gremios que no, las partes de las empresas que no se pudieron enterar a tiempo, bueno, hicieron paro el lunes muy temprano, después cuando llegó la información a todos lados se levantaron los paros y se está respetando la conciliación obligatoria. Así que lo que se hace hoy en Arcor Salto, que es muy diferente, ¿no?, que estamos adhiriendo al paro nacional, es un bloqueo en nuestra fábrica a nivel total, y, bueno, esperando, ¿no es cierto?, el paro en general tiene como sentimiento de todos los trabajadores que se están manifestando un cambio en lo que es la corriente económica que se está viviendo y que nos está llevando al deterioro, ¿no?, no solamente al deterioro del salario, porque, bueno, aquello que podemos tener la suerte de contar con trabajo, la vamos peleando, el tema es la cantidad de miles y miles de puestos de trabajo que se están perdiendo, que no es ajeno el sindicato de la alimentación en todas sus ramas, si hablamos del pollo, si hablamos, bueno, de lo que es la parte de la industria pesquera, muy mal toda la parte esa también le está pegando las conservas a la galletita, los productos premium, chocolate, golosina, bueno, en todo eso hemos notado una impresionante caída desde muchos puestos de trabajo, como todos los gremios, ¿no es cierto?, cada cual en su posición, lamentando estos tres años y medio de gobierno que le han pegado tan duro al trabajador. Bueno, Silvina, como siempre, muy clara y muy contundente con las razones y el porqué de este paro, como para finalizar, contame, ¿hasta cuándo se va a estirar este paro? Para medida dentro de planta, con respecto a la paritaria nuestra, vamos a esperar que venza los 15 días de conciliación obligatoria. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.